Y ya estás saliendo otra vez, apenas unos días y ya Te vieron con otro, y el diablo lo de nosotros Dime cómo hiciste tú, pa' olvidarme a la velocidad de la luz Pensé que eras tú, me equivoqué cool, pero estamos cool Te creí un tesoro y eres solo el baúl Pensé que me iba a doler más, y la verdad es que no siento na' Pensaste que te iba a llamar, no te llamé, llame a alguien más Pensé que me iba a doler más, y la verdad es que no siento na' Pensaste que te iba a llamar, no te llamé, llame a alguien más Andy Rivera, mame Pues eres tú la que se va, pero dime quién pierde más Ahora es que lo puedo ver con claridad, yo dije que donde te lo doy Tú no diste ni la mitad, yo de nosotros era como una luna de miel Te deshaga la piel, tienes toda mi atención, baby yo a ti te era fiel Yo sé lo que va a pasar cuando te canses de él ¿Quién va a cruzar una tormenta en un barco de papel? Detrás de ti vienes y me correspondes, vete lejos donde ya no puedes volver Con alguien más me olvidé de tu nombre, ya no soy tu hombre, ni tú eres mi mujer Pensé que me iba a doler más, y la verdad es que no siento na' Pensaste que te iba a llamar, no te llamé, llame a alguien más Pensé que me iba a doler más, y la verdad es que no siento na' Pensaste que te iba a llamar, no te llamé, llame a alguien más Y me contaron por ahí que te ven vacilando también Comando y destapando champaña, ojalá que te vaya muy bien y no pienses volver Quédate que aquí no se te extraña, se te cayó la mugia Esa falsa que tenías que te fuiste y no me muerto Todavía no pensé que si te heribas se me iba a acabar la vida Sin saber que eso lo mejoraría, y pensé que iba a doler más Y la verdad es que no siento na' Pensaste que te iba a llamar, no te llamé, llame a alguien más Pensé que me iba a doler más, y la verdad es que no siento na' Pensaste que te iba a llamar, no te llamé, llame a alguien más Andy Rivera, mami